Tiene la palabra el diputado Sergio Mancilla Sayas del Grupo Parlamentario del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad disponga la reubicación de la planta generadora de energía dentro de la misma subestación Los Remedios. Con su permiso, Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores. Es evidente que nuestra tarea sustantiva es la de hacer valer los intereses de nuestros representados siempre y cuando este interés sea justo, legal y de interés colectivo. Es por ello que acude una vez más a esta soberanía con el objetivo de argumentar y sostener ante todos ustedes el impulsar este punto de acuerdo. Me refiero a la planta generadora de energía que en el año 2006, la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ubicó dentro de la subestación eléctrica denominada Los Remedios en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Resulta que la planta ha causado daño directo a las comunidades que se encuentran cercanas a la subestación, específicamente en las colonias Jardines de San Mateo y Alcanfores, fundamentalmente generando contaminación auditiva en razón de que produce más decibeles de los establecidos en la norma correspondiente, llegando a superar los 120. Asimismo, ha provocado daños estructurales en las casas habitación cercanas a esa subestación. He de señalar que la ubicación donde fue colocada la planta generadora de energía se encuentra apenas a una distancia de 50 metros de las casas mencionadas, pese a que el predio en mención tiene una dimensión de 7 hectáreas. Si bien es cierto, la Comisión Federal de Electricidad tiene una responsabilidad en el marco de sus funciones como empresa parestatal, al suministrar energía a la sociedad mexicana en general, también es cierto que este ente tiene que observar que sus acciones generen el menor impacto al medio ambiente y, por supuesto, a las localidades que se encuentran con vecindad en sus plantas. Compañeros diputados, Pese a que los vecinos de estas colonias han realizado una serie de gestiones solicitando que las plantas generadoras sean reubicadas al interior del mismo predio de la subestación, donde no afecte, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y entonces tampoco de la Compañía de Luz y Fuerza. Lo que estamos pidiendo es respeto por quienes habitan en la zona y que sin ningún inconveniente operativo para la Comisión Federal de Electricidad pueda disponer esta de las adecuaciones necesarias para que no afecte a las colonias cercanas a la multicitada subestación. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía tenga bien exhortar a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad con objeto de que disponga la reubicación de la planta generadora de energía dentro de la misma subestación de los remedios en la zona más alejada respecto de los fraccionamientos referidos del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a efecto de evitar daños en la salud, integridad corporal y vida, así como daños en las construcciones por el potencial peligro que representa la contaminación ambiental, por el ruido de emisiones de los óxidos de nitrógeno y vibraciones permanentes. Por su atención, muchas gracias. Le solicitaría al presidente pueda inscribir este texto en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. Como lo solicita, inserte en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Energía.